Yo ando destruido por tu despido y hasta ahora he concluido que me siento desaparecido solo la luna sabe lo que yo siento ella sabe que no le miento que lo que yo digo es cierto ella sabe que entre tantas mujeres eres la que prefiero que por ti yo me muero que yo daría todo lo que tengo tan solo porque tu entiendas que un amor como el mio no se encuentra en una tienda solo cuídalo desde ahora y ahora que lo tienes no lo descuides y lo único que te pido es que no me olvides yo te quiero con mi cuerpo y te amo con el corazón porque tu eres la razón de esta composición no me dejes en destrucción no rompa mi corazón yo no lo merezco se que he tenido mis tropiezos y pido perdón por eso y a pesar de todo eso protesto porque siempre estaré dispuesto a ser modesto con nuestra relación yo no quiero una traición destruir tu corazón y por eso te digo ten cuidado cuida quienes a tu lado no los dejes tirado y mucho menos si bien te ha tratado si te ha amado si te lo ha demostrado que te diga que siempre te ha importado y que contigo bien sea portado porque si eso es amar no solo son palabras sino que también te lo quiere demostrar que lo ella la vida esta dispuesta a dar tan solo porque entiendas que un amor como el dejes no se encuentra en cualquier momento que te quiere amar dale la oportunidad de poderte demostrar lo que siente darte cuenta de que no te mete no te saca de la mente que en eso siempre presente si hablan mal de él no lo trates de delincuento que si él es un ladrón pues si le dices así fue porque robó tu corazón y no le prestas atención hay que te diga que esta persona te montó una traición por la atención a tu corazón él te dirá cuál es el camino si ese es tu vecino no busques algo clandestino busca la felicidad que muy pocos han podido encontrar por desgracia así de triste es la realidad tan solo déjate amar que yo te quiero demostrar que yo no te voy a ilusionar que lo que te digo es la pura realidad no es una casualidad de yo haberte conocido perdón si yo soy un poco atrevido tan solo piensa en quien te quiera amar al que te destroce solo déjalo atrás parte del pasado hará que me siempre presente en tu mente ya tu sabes que es lo que yo quiero demostrar que yo soy capaz de amarte y algo más soy capaz de esforzarme tan solo por conquistarte porque yo sé que eres capaz de amarme pero cuenta no quieres darte de que quieres acompañarme hasta el fin del mundo yo no soy un vagabundo que por ahí anda arrastrado porque si te pones a pensar es que estoy enamorado por favor ponme cuidado ponme atención porque yo seré quien cure tu corazón del que te haya herido mi corazón está igual de partido dime por qué no lo intentamos una oportunidad nos brindamos dime si es tan difícil demostrarnos que queremos amarnos para que vamos a negarlo tú eres mi mejor regalo tú eres a quien amo por nadie se cambiaría pero me gustaría saber si querrías quedarte conmigo permíteme ser más que tu amigo ser tu preferido el que siempre se presente y nunca ande perdido dime si me encuentro vacío es como si fuera lo que me faltaba la cura que me hace sentir bien tú me tienes de re y tú sabes que esa es la verdad que yo al igual que tú no te dejo de pensar la forma tuya de hablar esa es tu cualidad eres una mujer de primera calidad eres una divinidad y quien se atreve a criticar lo que estamos sintiendo seguro que contigo yo sería diferente no me importaría lo que piense la gente y además todos tenemos una manera de pensar muy diferente aunque yo siempre te tengo en mi mente lo que yo no sé si también tu mente no es presente presente es lo que vivimos futuro es lo que construimos mi corazón y mi mente tan solo por ti vivimos y aunque mucho fingimos de fuertes tú eres mi pasado mi futuro mi presente por eso no te saco de mi mente y mucho menos de nuestro primer beso eres como mi primer verso tú eres quien me levanta cada vez que yo tropiezo y todo este verso es con lo que te demuestro que por mi lado no hay ningún pretexto no quiero que tomes esto tan solo como música y texto gracias te lo agradezco yo seré muy claro en este lo que yo siento y es un amor tan inmenso y hermosa